Hoy contamos en el estudio de Radio Avarán con Jesús Aorín, concejal de Hacienda y Deportes de nuestro ayuntamiento, a quien podemos saludar. Muy buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se están retomando de alguna manera las actividades deportivas en nuestro municipio, entre otras cosas, con la puesta en marcha de la piscina que se prevé sea pronto y, bueno, se vuelve a poner en marcha las competiciones, el deporte local. ¿Cómo se está reactivando todo este deporte en Avarán? Vamos a ver, en cuanto al deporte en general hay que esperar. Esto es una de las palabras que se ha oído más en el COVID, pero es así porque el lunes, como sabemos, entramos en otras fases ya distintas. Ya la nueva normalidad esta que han llamado, se acaba el estado de alarma y entonces pues ahí nos tienen que indicar desde el director general de deporte, de la dirección general de deporte, pues las medidas a seguir para, sobre todo, pues cuando estamos hablando de la, digamos, de deporte en equipo, deporte en equipo. Nosotros ahora mismo aquí en Avarán, lo único que está funcionando como deporte es el Avarán Club de Fútbol, que como sabéis va a jugar la fase de ascenso a tercera división, en el Pinatar Arena, el 4 de julio tiene el primer partido y después la otra semana esperemos que juegue la final y la gane para que ascienda, que se lo merece. Y luego también está, ayer mismo estuvieron allí en el pabellón las de gimnasia rítmica, las federadas, porque también es un deporte individual, digamos, dentro del común, pero están trabajando con su individualidad, por así decirlo. Y luego pues ahora mismo a nivel ya no profesional, no federado, pues está el padel, el tenis, los deportes más bien, digamos, sino individuales por pareja y poco más, porque ahora mismo no se puede, por supuesto, de correr toda esta historia de al aire libre, 20 personas y todo eso, se puede llevar a cabo, pero en principio lo que es jugar partidos de fútbol, pachanga, todo eso, nos han dicho que no esperemos al lunes para que el lunes van a sacar desde la Dirección General de Deportes de Murcia, uno escrito en el cual ya nos dirán qué pautas o qué protocolos seguir para todas estas cosas. Entonces estamos pendientes de esa historia. Es lo que tenemos, el balonmano, el fútbol, todo está parado hasta septiembre, ya sabemos que ahí no se va a volver hasta septiembre, excluyendo a la Barán, vuelvo a repetir, pero los equipos inferiores, todo esto, y entonces pues las noticias que tenemos, esperar, simplemente esperar a ver cuándo ellos van a retomar un poco y las indicaciones y los protocolos que nos vayan mandando. Bueno, pues no habrá que precipitarse, además hemos esperado tanto que un poquito más, ¿no? Y en cuanto a la piscina de la localidad… Sí, la piscina la tenemos ya más o menos encauzada, tenemos un protocolo, que vuelvo a repetir, esto es a día de hoy, esto no es ninguna broma. Quiero decir que esto también es una cosa normal dentro de la normalidad que tenemos. Aquí nadie se quiere mojar, estamos viendo que cualquier descuido, ahora en las noticias estas de antes hemos oído de que si en China, de que si en el País Vasco, que si en Alemania, enseguida hay un rebrote en cuanto menos te lo esperas, ¿no? Entonces la gente no se quiere mojar, ¿no? Entonces ahora mismo, a día de hoy, el lunes puede cambiar, nosotros no podemos meter más del 30% del aforo en la piscina. Entonces nuestra idea, eso sí, independientemente de lo que podamos meter o no podamos meter, la piscina se va a abrir el sábado 27 de junio. Va a ser de las primeras piscinas, si no la primera que se va a abrir en toda la región, porque ya la tenemos preparada y tal. La idea que vamos a hacer va a ser dos turnos, nosotros vamos a hacer dos turnos por la exigencia. Vuelvo a repetir que esto es por la exigencia de sanidad, de las cuales que quede claro que lo más importante aquí es la salud. No podemos volver ni dar un paso atrás en estas cosas, nosotros tenemos más vale ir tranquilos, paso a paso, pero hacer las cosas bien. Entonces nosotros en principio vamos a hacer dos turnos, uno de mañana de 11 a 3 de la tarde y otro de tarde, digamos, desde las 4 a las 8. O sea, 4 horas y 4 horas. En medio se deja una hora que se da para limpiar, porque nos lo exige así sanidad, porque tenemos que hacerlo así. Mínimo de 3 veces al día hay que limpiar bien todas las instalaciones. Y bueno, y entonces pues esa es la idea. Podremos meter, porque por cada 4 metros cuadrados podemos tener una persona, según el espacio que tenemos allí, podríamos meter hasta 150 personas por turno aproximadamente. Y nada, y eso es lo que tenemos ahora mismo a día de hoy. Entonces, bueno, pues allí se va a hacer, se va a parcelar el césped, se va a poner una pintura como vamos, como las líneas de los campos de fútbol. Se va a poner ahí una especie de parcelamiento para que cada familia o cada esto se pongan en su parcela y estén a la distancia permitida, o la distancia que te dicen las mesas. No tenemos problema con mesas, se pondrán cada una a su distancia. Y en fin, eso es lo que más o menos vamos, es la idea, repito, a día de hoy, porque si luego se pudiera meter más gente, porque están diciendo que posiblemente a partir del lunes permitan el 75% en ciertas cosas. Si en las piscinas no lo permiten, pues entonces lógicamente esto cambia. Ya. Cambia porque pasamos de 150, ya digo, a unas 300, 300 y pico. Entonces, se podría plantear la idea de, bueno, de incluso dejar un turno solo. Entonces, pero vamos, que a día de hoy nosotros estamos en la situación, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de circunstancias que, claro, todo esto nos lleva, vamos a hacer un circuito de entrada y de salida para que la gente no se cruce. Afortunadamente, la piscina de Abaran tiene mucho espacio y entonces podemos entrar por un lado, salir por otro y vamos a marcarlo en el suelo. A la entrada se le va a tomar la temperatura a todo el mundo. Si alguien tiene más de 37 grados y medio no podrá entrar. Y bueno, se pondrá gel hidroalcohólico y una bolsita para luego, una bolsa de plástico para echar todo lo que ellos vayan consumiendo, vayan haciendo, para luego al salir que lo tiren a una, a una, esto de basura que se les colocará a la salida. En fin, que todo eso está más o menos controlado, que son cosas que el año pasado no se iban a hacer, que en la normalidad no se harían, pero que ahora tenemos que hacerlas sí o sí, ¿no? Y entonces, pues decir que nosotros vamos a tener allí una persona para limpieza, aparte de lo que otros años hemos tenido de personas, tenemos que tener una persona más allí de limpieza, pues para hacer todas las cosas estas. Para que os hagáis una idea, el año pasado, para controlar, pues por ejemplo, el cloro, el pH, la transparencia y los metros cúbicos de recirculación de agua, eso se podría hacer una vez o dos al día sin ningún tipo de problema. Y este año hay que hacerlo cada hora, o sea, cada hora una persona tiene que tomar esto, tener al ver, en fin, que eso, y luego la limpieza, tenemos que limpiar los baños, tenemos que limpiar los, los, los vestuarios como mínimo tres veces al día y por supuesto las mesas, en fin, todo lo que haya por allí, cada vez que haya esto, pues tenemos que limpiarlo, ¿no? Entonces todo eso nos conlleva un gran esfuerzo y vamos a ver cómo vamos a ir andando, todas estas cosas se van viendo conforme vayamos andando y repito, a esperar de que nos den otra información, que nos digan lo que podemos hacer. Sí, porque, bueno, nos lo comentaba, ¿no? Que va a ser necesario más personal este año para que la piscina funcione. Sí, porque, porque ya digo que aparte de personal hemos tenido que comprar, bueno, pues máquinas de fumigar, de estas de fumigar eléctricas para que se pase por allí rápidamente, hemos, hemos comprado un, a ver, un, cómo se dice, esta, a ver la palabra si me sale para que no, no quiero equivocarme, un atomizador se llama, pero bueno, que, que coge y puede limpiar incluso con folio encima porque tiene varias presiones y entonces no te mojaría los folios ni te moja tal, pero te limpia porque lleva una, un producto que está permitido y entonces te lo limpia. En fin, que hemos tenido que hacer varias, varias inversiones bastante importantes para poder tener aquello en condiciones de limpieza. Ese, ese aparato que estoy diciendo, atomizador, me parece que se llama, cuesta en torno a 500 euros, un aparatico que es como, ya digo, una, una maquinica que te cuelga aquí y que vas como fumigando, pero con un tubo bastante más grande para hacerlo más. Entonces todo eso para vestuarios, para mesas, para todo esto nos viene estupendamente que con una persona, allí si tuviéramos que estar limpiando azulejos, tuviéramos que estar limpiando, en fin, todos los, 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 los banquillos donde se sientan, las perchas, que todo eso, por cierto, lo hemos separado ya, hemos quitado perchas, las duchas de dentro del interior no están permitidas, la gente se tiene que duchar fuera, que hay duchas fuera entonces las de dentro se anulan, eso ya digo a día de hoy, y bueno, pues todo eso hay que controlarlo y hay que hacerlo Muy bien, para garantizar la salud, es muy importante nosotros, lo más importante aquí ahora mismo es la salud, si no podemos pues, o sea, si no pudiéramos tendríamos que, no hubiéramos abierto como van a hacer muchos pueblos que no van a abrir las piscinas de verano porque no se consideran capaces de llevar estas digamos, condiciones a la práctica entonces es importante Y Jesús, estamos hablando de la piscina del Polideportivo Municipal ¿se extienden también a las pedanías? La de la olla del campo, estamos pendientes de las condiciones estas, porque aquella es mucho más pequeña, y entonces ahora mismo en las condiciones que tenemos ahora mismo, tienen que entrar tendrían que entrar 25 personas solamente, o sea, solo acabarían 25 personas encima allí tendríamos para hacer el recorrido de entrada y salida tendríamos más problemas porque solo tiene una salida y una entrada en fin, ahí estamos valorando y vamos a esperar el lunes yo no quiero adelantar que acontecimientos ni nada si tenemos que abrir, abriremos y yo no digo ni mucho menos que se vaya a cerrar pero vamos a esperar al lunes porque si el lunes ya nos dicen lo del 75% evidentemente se va a abrir aquello de allí y ya haremos la forma con este ahora mismo que tenemos el 30% con 25 personas allí por hacer una indicación en la cantina el que lleva la cantina los últimos años el que ha llevado la cantina ha dicho que él no puede mantener la cantina con las normas que le mandan desde Sanidad en fin que tenemos problemas hay problemas claro cuando es que 25 personas estamos hablando de 25 personas entonces pues vamos vamos a esperar ahí ya digo vamos a ser prudentes vamos a esperar y según lo que sea hablaremos allí con la gente que haya que hablar y veremos una solución la mejor para todos sobre todo pensando en la salud que allí no podemos meter 40 o 50 que no porque eso ya es que estamos hablando cuando muchas veces hablamos aquí a lo mejor metemos 10 personas más de 140 metemos a 150 vale 10 personas más eso estamos hablando de un 5% de 150 personas un 5% tú allí de 25 personas metes 5 personas más y estamos hablando ya de un 25% de personas un 20% o sea que quiero decir que bueno las cosas son como son y esto vamos a ver pero vamos vamos a esperar al lunes y el lunes ya hablaremos y veremos lo que podemos hacer lo de esperar al lunes para tomar una decisión depende de la consejería si ellos nos autorizan a meter más gente ya digo no porque seamos nosotros sino porque lo van a autorizar en general para todas las piscinas y me consta que muchas piscinas la de Archena por ejemplo no se ha pronunciado todavía porque está esperando al lunes Archena es una piscina muy grande que aquí en Abarán antiguamente los que somos ya de mi edad o tal era una piscina que íbamos mucho los baraneros porque era inmensa comparado con lo que teníamos aquí en la del parque o la que teníamos después donde ahora es el pabellón del instituto entonces íbamos mucho por Archena que ya grandísima sin embargo están esperando no se sabe no se han pronunciado porque están esperando porque por muy grande que sea claro cuanto más grande más gente tienes que meter también o sea quiero decir que esto es cada cosa tiene lo suyo entonces vamos a ver vamos a esperar bueno lo que sí podemos garantizar es que ya en la piscina municipal se puede decir que el 27 de junio va a ser la fecha para que se ponga en funcionamiento de las condiciones pues dependerá también un poco eso también de las condiciones va a depender que hagamos vamos a ver si entran 150 personas lo que aquí pensando en las personas nunca mejor dicho no podemos hacer que una familia entera por ejemplo que sabemos que eso se utiliza mucho llevarse allí con su mochila para comer o su mochila su merendera y tal para comer y entonces que no tenga entrado entonces porque ya ha llegado el cupo de 150 personas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? bueno pues lo que vamos a hacer ahí es coger y hacer entrado anticipado entonces las 140 primeras tendrán su dejaremos una parte libre una parte digamos de 10 o 12 pero más por otras cosas que en fin por situaciones de digamos de no sé de algo hay que dejar siempre algo libre digamos 10 o 15 por si ocurre algo no sé no se me ocurre ahora mismo que puede que puede ser algo de máxima digamos dificultad o de máxima que tengas que dejar entrar a alguien o lo que sea pero bueno que en principio lo mejor que se va a poder hacer ya lo avisaremos en el CIMA conforme se está haciendo ahora también en el CINE pues coger y sacar tu entrada por anticipado y eso te garantiza que vas a tener el acceso sea por la mañana o sea por la tarde si tú no sacas la entrada por anticipar es como cuando vas al médico sin número te arriesga que te queda hasta el final o que si hay un hueco pues te metan si nosotros allí ese día se han vendido 120 y subes pues evidentemente se podrá entrar si tú has vendido ya las 140 pues evidentemente en ese turno no podrás entrar y te tendrás que esperar el turno de la tarde o ya del día siguiente o sea pido comprensión a la gente que lo vayamos haciendo esto también os digo a partir de durante todo el verano a partir de julio no sabemos si al principio estamos con una eso ya a nivel global del ayuntamiento estamos con una plataforma que va a servir para muchas cosas entre otras para que los comerciantes de Avarán puedan vender online y dentro de esa de esa plataforma va a haber una parte para poder comprar por anticipado pagando por móvil el visún este famoso que utilizan ahora los zagales jóvenes y tal y no tan jóvenes pero vamos con el visún ese se va a poder pagar todo incluido eso esperamos que sea durante el mes de julio estamos en las plataformas y está montándose ya el acuerdo está ya hecho lo único que nos falta es montarla entonces eso nos llevaría a ya poder el tenis el pade las piscinas el cine todo lo que sea de deporte alquilar el pabellón que hay muchos problemas con estas cosas porque claro si dependemos de un teléfono estamos pendientes de que una persona bien tal así no así tú tienes si lo pagas y tienes la reserva hecha bajas allí la tienes controlada entonces quiero decir que va a ser muy importante para que las cosas se vayan haciendo de forma telemática que hemos visto que es la gran asignatura pendiente de este país y sobre todo de nuestro pueblo de momento hasta que no esté en marcha esa plataforma en el mismo cima se van a poder sacar las entradas digamos reservar reservar y sacarlas un día antes o si 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 con un día antes con un día de antelación o con dos o tres días de antelación nosotros tendremos ahí una persona encargada que será la que ya digo que se están barajando otros sitios también más céntricos para poder vender pero todo eso ya lo iremos viendo también depende de la plataforma lo rápida que vaya todo esto vamos a ir esperando como tú has dicho ya hemos esperado tanto tiempo que no pasa nada porque esperemos tres o cuatro días más también y veamos las cosas mejor muy bien Jesús en cuanto a los deportes ¿alguna otra medida para el deporte local? ya digo aquí estamos esperando los deportes federales ya me he puesto en contacto con ellos el balonmano la gimnasia rítmica ya está haciendo algún entrenamiento porque se lo permiten pero el balonmano el fútbol no estoy hablando siempre de digamos ahora de categorías inferiores o el avarán lo excluimos por lo que ya me explico en fin que ahora mismo nosotros estamos con los federados no hay problema estamos ya prácticamente todos los equipos no han confirmado que van a seguir todos los equipos que tenemos el balonmano el baloncesto el fútbol también en sus dos vertientes bueno la olla del campo en fin todo eso va a seguir su marcha y luego el deporte no federado pues vamos vamos a ver lo que hay los clubes por supuesto de atletismo sigue el club de atletismo de abarán pues sigue su marcha y ahí yo creo que vamos a tener suerte entre comillas lo de suerte que en octubre yo creo que si se va a poder hacer la ruta de las norias yo creo que eso va a ser una buena ocasión espero si no hay ningún rebrote si no hay ningún paso atrás yo espero que para octubre se pueda hacer la ruta de las norias que es muy importante y bueno y después ya digo ahora vienen unos días muy malos para unos meses muy malos julio y agosto para hacer deporte digamos en la calle o tal pero nosotros hemos dejado ahí pendiente que iba a ser para marzo y abrir una parte importante que llevábamos en nuestro equipo de gobierno para hacer que era el deporte en la calle coger la era coger la plaza de toros y los alrededores para darle vida para darle tal y eso se nos ha quedado parado ahí y en cuanto pasen la época los dos meses estos de calor a finales de septiembre ya en las fiestas con las fiestas que podamos hacer alguna cosilla queremos ya ir haciendo en la calle muy bien a ver si para esa fecha ya tenemos una normalidad suficiente para esas cosas una normalidad que nos deje hacer algo bueno Jesús y en el otro área de la que eres responsable del ayuntamiento de Avarán la de Hacienda esta situación que estamos atravesando del coronavirus ha obligado a muchos ayuntamientos a improvisar también sobre la marcha y a tomar medidas ¿cuáles han sido esas medidas económicas que tú destacarías de esta pandemia? bueno ahora mismo las cuatro o cinco medidas bueno una viene de la comunidad autónoma como tenemos como tenemos con ellos con la agencia tributaria tenemos un convenio pues entonces lo del lo del lo que se conoce tradicionalmente con el sello del coche y de las cocheras y toda esta historia pues esto se puede pagar se podía pagar hasta el 5 de mayo y ahora se ha extendido hasta el 6 de julio aprovecho aquí a la gente para que no se despiste porque estamos y entonces pues a partir del 6 de julio si viene ya con recalga y tal pues eso vino de la agencia todos los ayuntamientos que tenemos convenio y respecto al nuestro bueno pues nosotros ahora mismo lo que hemos hecho ha sido pues todo lo que es de actividades que nosotros organizamos de cosas que nosotros organizamos como puede ser actividades ya no digo solo de lúdicos deportivas por supuesto pero nosotros ahora mismo por ejemplo tenemos en los mercados en los mercados por supuesto marzo, abril, mayo nada y junio tampoco se lo vamos a cobrar no hemos pasado al cobro ningún tipo en esos cuatro meses a partir de julio ya veremos y vamos a ir hablando con ellos pero vamos que nosotros hasta junio que ya el mes de junio ha estado completo pero nosotros no hemos cobrado eso luego tenemos también las mesas y las sillas de los bares y de los comercios que tenemos bueno pues eso de momento hasta septiembre no se va a pasar el cobro del año no se ha pasado ningún coste ningún recibo al cobro ni se va a pasar hasta el 1 de septiembre o sea de momento eso no significa que el 1 de septiembre vayamos a pasar sino simplemente que hasta ahí va a estar congelado como en los mercados hasta el 30 de junio va a estar congelado a partir de ahí vamos a verla vamos a ver todo esto ahí viendo lo que hay al hilo de los comercios sobre todo de los bares decir que hemos habilitado hemos hecho calles que eran de doble sentido hemos hecho sentido único para que puedan poner mesas y terrazas todos hemos cogido aparcamientos que habían de aparcamientos lo hemos quitado para que se les quede como terraza en fin que hemos intentado mover todo lo que se pueda para que ellos puedan esta normalidad puedan ganarse su dinero porque si no están perdidos eso es así también más cosas bueno pues la actividad del lujo deportivo por supuesto nada la escuela de música están haciendo cosas pero no se le ha pasado el cobro y ya este año no lo vamos a pasar el cobro y a partir de septiembre octubre ya empezaremos otra vez a hablar y bueno yo creo que lo principal que hemos cogido aquí son las digamos las asuntos sociales las medidas sociales la primera y principal es que aquí no se ha despedido a nadie al revés aquí se ha oído y se sabe que muchos ayuntamientos pues se ha despedido mucha gente que estaba pues a tiempo parcial que terminaba contratos que tal bueno aquí nosotros no hemos despedido a nadie y es más se ha contratado pues la psicóloga que estaba del PAE que estaba ya que terminaba su contrato se la ha renovado dos personas de servicios sociales de ayuda a domicilio de servicios de limpieza también hemos contratado dos personas más en fin que al final nosotros lo que hemos hecho ha sido principalmente eso ¿no? esto es lo que nos comprometimos y por lo menos de momento lo podemos llevar a cabo si las cosas no vienen más y ya a partir de aquí bueno a partir de aquí hay que esperar un poquico nosotros sabes que hemos aprobado unos presupuestos lo has comentado en la entrada hemos aprobado unos presupuestos que sabemos que no son realistas conforme con lo que no ha venido eran muy muy realistas pero ahora con lo que no ha venido evidentemente todo esto va a acarrear que el Estado demande menos dinero que la comunidad demande menos dinero por impuestos por cosas así y entonces vamos a ver cómo podemos digamos reestructurar todas estas cosas para que nosotros podamos llevar a cabo y cuando esto esté más o menos claro haremos una modificación de presupuestos para ya coger y tapar lo que haya que tapar lo más importante y esas son las cosas que nosotros más o menos estamos llevando a cabo no queremos vender humo nosotros no vamos a decir que vamos a quitar el Icio vamos a quitar esto nosotros vamos a ir paso a paso y tenemos hasta septiembre cuando hagamos la modificación de crédito que si ahí nosotros viéramos que podemos ayudar a más empresas del pueblo que sabemos que ahora mismo es lo que tenemos que digamos hay un poco que han sido más maltratadas con esto del COVID pues podríamos hacer algo bien sea basura bien sea a través de impuestos que tengamos nosotros que sean nuestros que sean del ayuntamiento y luego ya bueno yo quería también ya de esto de asuntos sociales nombrar que a nivel de individual bueno más de 400 personas se han llevado comida nosotros hemos hecho un convenio con el banco de alimentos que ha hecho que colaboremos que aquí la ONG tanto Caritas como Afame como el Grupo Roja han seguido trabajando a los cuales le doy las gracias infinitas pero nosotros también por nuestra cuenta hemos cogido y no lo hemos dejado solos por así decirlo sino que hemos cogido con el banco de alimentos hemos repartido nosotros comida en el CIMA con voluntarios del ayuntamiento con voluntarios de estas asociaciones también que nos ayudaban y nosotros le ayudábamos a ellos en fin que entre todos hemos conseguido que se repartan más de 15.000 kilos de comida en fin hemos conseguido aparte se ha pagado no hemos dejado a nadie atrás individualmente se ha pagado todo el que le ha dejado con recibos de agua tal con cortes de luz se ha pagado alquileres se está pagando alquileres de gente que no puede llegar o que no podía llegar en fin todo lo que a nosotros no ha llegado y que nosotros hemos podido hacer lo estamos haciendo y ahí estamos ¿de acuerdo? entonces y ya para terminar así globalmente que creo que no se me olvida nada decir que que es otra de las medidas que hemos tomado que ya la teníamos pensada el equipo de gobierno pero otra de las medidas que hemos tomado aquí la principal ha sido que nosotros en el ayuntamiento trabajaba con una serie de empresas muy 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 localizadas ¿no? nosotros hemos abierto el abanico nosotros vamos a abrir vamos a trabajar dentro de lo que digamos se trabaja el ayuntamiento trabaja un ayuntamiento con muchas con todas las empresas que podamos de Abarán vamos a abrir el abanico lo hemos abierto ya y entonces a la empresa de Abarán estamos pagándole como mucho a las 30 días como mucho a los 30 días 30-35 días o sea lo que se consume en ese mes se paga a final de mes más o menos a principios del mes siguiente para dinamizar un poco pues ello que la empresa de Abarán por lo menos tengan su su parte de aquí un poquico de ayuda por parte del ayuntamiento la que se le puede por lo que nos está comentando y por las noticias que ya todos conocemos más o menos se prevé que sea un año complicado y en el que habrá que ir jugando con los tiempos y con la situación en cada mes sí, sí, exactamente es que por eso he dicho antes que cuando digo vamos a esperar vamos a esperar no, es que se critica mucho y se ha criticado yo no voy a defender a nadie ni voy a pero cuando se dice una cosa y a los 3 días cambia es que la situación está así la situación ahora mismo nosotros dependemos que son del impuesto de los abaraneros también del tabaco otras historias todo lo que viene de impuestos de tabaco de alcohol de otras historias eso es lo que te viene del Estado ellos hacen una especie de bueno cuánta gente por 13.000 habitantes o 15.000 los que sean pues te lo dividen te hacen tu historia entonces eso es lo que viene lógicamente ahora se ha consumido mucho menos cosas va a consumir mucho menos entonces eso va a bajar ¿cuánto? pues ahí es la duda cuando eso empieza a bajar y yo más me inclino por la última ya ahora van aquí con la ayuda de Europa con las tal vamos a estar ahí dos o tres meses todavía bien bien digo recibiendo lo que esperamos más o menos pero yo supongo que a partir de finales de septiembre y tal vamos a tener ahí unos problemas y el año 2021 va a ser muy duro pero bueno para el año 2021 ya sabiendo lo que hay pero que efectivamente lo que te he comentado a finales de septiembre va a tener que hacer una modificación de créditos viendo qué tenemos que tocar realmente qué tenemos que hacer indispensable y qué tenemos que llevar para adelante porque esto es un de un día para otro te puede cambiar todo vamos es una cosa que no sabemos ahora mismo por dónde vamos a tirar imprevisible Jesús Saurín concejal de Hacienda y Deportes de nuestro Ayuntamiento muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en este tiempo y hemos querido así conocer cómo está la situación en estas áreas que maneja en el Ayuntamiento de Abrán si quiere añadir algo más no nada que por comentar de los presupuestos que nosotros teníamos en los presupuestos unas inversiones muy importantes que hacer porque yo creo que los trabajadores de Abrán lo que necesitan sobre todo es material para trabajar quiero decir si no tenemos hidrolimpiadoras si los caminos de la basura se nos están rompiendo constantemente no podemos tener el pueblo limpio por mucho que los trabajadores se esfuercen y ya al hilo de esto pues nada decir que dar las gracias a todo el pueblo de Abrán por el comportamiento que está teniendo en el aspecto de digamos del COVID estamos yendo bastante bien pero no lo debemos confiarnos yo creo que aquí es la clave no debemos confiarnos porque estamos viendo que en cualquier momento salta un rebrote o salta cualquier cosa y por supuesto dar las gracias a todos los voluntarios que ha habido tanto para limpiar las calles para en fin a todos los voluntarios y a toda la ONG de Abrán pues para los que gracias a ellos pues estamos entre todos sacando esto lo mejor posible muy bien esperamos que sigamos haciendo las cosas bien Jesús muchas gracias hasta luego vosotros hasta luego